Un día cualquiera Regaste candela Precias y jazmines nacen de la tierra Un ángel vestido De gris ericienta Todos esperaban Las campanas suenan Tus ojos que miran Tan hondo candela Que llegan al alma Dibujando estrellas Tus manos tan suaves Que sanan las penas Provean de calma Todas las tristezas Candela muchachita alada Candela dulce iluminada Candela almita elegida Candela para la vida Candela tu luz es la mía Junco que no quiebra Risa que descubre Todos los tesoros De paz como hiedra Tu verde esperanza Me invita a la vida No nos dejes solos Chiquitita amiga Candela Candela muchachita alada Candela dulce iluminada Candela dulce iluminada Candela 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 para la vida Candela Tu luz es la mía Candela Tu luz es la mía Candela